Muy buenas chicos, hoy os traigo una muy pero que muy mala noticia. Mi querido gato Goku ha fallecido hoy. Este es el vídeo más duro, más duro que he hecho y que yo creo que voy a hacer, ¿vale? Porque es un vídeo durísimo en la cual pues hoy no es el mejor día de mi vida, es uno de los peores o el peor. En la cual os vamos a explicar aquí todo sobre el gatito que es un gato de 10, sí. Vamos a explicar todo lo que podía hacer el gato porque era magnífico en todos sus aspectos. Y también recordar, y es un especial muy importante porque aquí, vamos a cambiar un poco esto, tenía esta figurita en el salón que yo antes hacía directo en otras zonas y tenía esta figura. Y aquí lo voy a incinerar, nuestro querido gato Goku, que es este de aquí, que ha aparecido en muchos vídeos. Y ahora vamos a ver, es un recorrido de pequeñito hasta hace poco con una foto que tiene dos días. Vamos a ver toda la foto y esa foto de la última que tengo yo, ¿vale? Y cómo ha sucedido esto porque el gato tiene 8 años, un gato joven, pero me ha impactado. No me lo esperaba, ni nadie se lo esperaba porque un gato joven de salud perfecta. Aquí pondré la urna con su nombre y una foto incluida, ¿vale? Que me llegará próximamente en dos semanas, me ha dicho el veterinario. Y bueno, pues aquí pondré y dedicaré ese espacio a nuestro querido gato Goku, que aquí podéis ver en pantalla, ¿vale? Y vamos ya justamente a verlo desde pequeñito y contar la historia. El gato nació en abril de 2013. Así de pequeñito, como estáis viendo, yo lo adopté con un mes y medio, casi dos meses. A final de mayo, nací a primero de abril, pues a final de mayo, el 26 creo que fue, 27, fui a recogerlo porque lo adopté, ¿vale? Hubo un anuncio en internet, yo lo cogí, ¿vale? Que no podía tener un gato, había tenido varios gatitos, la gata que tenía, su gatita, entonces necesitaba adoptar varios gatos. Y uno de ellos, pues, era ese y lo cogí, era también muy bonito, me gustaba, pues, el tema de ese color, a tigrado, naranja, blanco, la verdad es que es muy, muy juguetón. Sí, ahí podéis ver cómo evoluciona un poquito. Ya este especial, este vídeo que estáis viendo, es de el especial 4.000 suscriptores que lo subí a final de 2014. Sí, que también vais a ver el gato cómo era en esa fecha que ya tenía un año y medio largo, ¿vale? Un año y medio largo, daros cuenta que nació en abril del 13 y diciembre del 14, pues, llevaba un año larguito, ¿no? Casi dos años, todavía le faltaba, en la cual, pues, el gato creció bastante, muy feliz, jugaba, pues, con casi todo. Yo traía una pelota, me la traía, podía tirárselo 20 veces, me la traía, o una gomilla del pelo, o una gomilla de lo que sea, me lo traía. Jugaba con muchísimas cosas, le gustaba también comer muchísimas cosas. Ya de grande, era un poquito más selectivo, ¿vale? Al principio le gustaba de todo, pero ya es un poquito más selectivo. Los trisquis le gustaban, le encantaban. La comida también de la gatita, también. En fin, ya, por ejemplo, el jamón ya no le gustaba tanto. Jamón yo sí, le encanta jamón yo. En la pechuga de pollo, que, de hecho, ayer comió también pechuga de pollo, que nosotros hicimos. En fin, la verdad es que el gato se portó muy, pero que muy, muy bien. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora? ¿Qué es lo que ha podido pasar? Porque la veterinaria tampoco se entiende, porque es tan perfecto, tan salud, el pelaje todo, ni síntomas de haberle tenido una enfermedad larga. No tenía nada, nada. El gato, perfecto, perfecto. De hecho, solamente lo llevé al veterinario hace dos años, porque la gata que tengo actualmente, la gata mía, que de hecho también estáis viendo fotos de ambos, que la verdad es que es una monería, ambos gatos, y vamos a ponerlo también de fondo. Este es nuestro querido gato Goku, ¿vale? Y aquí tenemos, ¿vale? Nuestra querida ambos gatos, como podéis ver aquí de fondo de pantalla, se llevan muy bien. Y aquí los dos en el sofá, la verdad es que están muy bien poniendo a correr, porque tengo un protector, ¿no? Una funda, pues se ponen a WhatsApp y cada porté, porque te lo están tirando, ¿vale? Ya he cambiado varios, porque tenía otro que se quedaba elástico, pero lo partieron, y este, pues... Ya sabéis que los gatos entrecorrean las uñas, también le he cortado las uñas, pero bueno, son dos gatos, y tarde o temprano, pues al final, las fundas, pues se van partiendo con los tiempos. Entonces, este gatito se llamaba Goku, y se llama, aunque ya, pues ya no está aquí con nosotros. Y esta mañana, día de hoy, a día de hoy, pues yo desayuné a las 9 de la mañana, tempranito. Quizás un poco más tarde, porque hoy no tenía trabajo, un día de fiesta aquí en España, un domingo, en la cual desayuné, estuvo conmigo, le di, como viene siendo habitual, comida rica, porque yo decía comida rica, y él sabía ya que eran unos trisquis, ¿vale? Que venden chiquititos rellenos de pollo, sobre todo para el control de pelo, para bobitar, porque muchas veces, pues se chupa, se concentra el pelo y bobita, ¿vale? Eso es normal, los gatos. Y el Goku, pues cada dos semanas aproximadamente, echaba bolas de pelo. Había época, a lo mejor que dos o tres días, pues echaba un poco más, pero después se podía llevar, pues bastante tiempo, sin echar nada. Y la otra gata que tengo, pues como es más joven, todavía los pelos están, lleva un año y pico con nosotros, todavía no lleva ni dos años. Sí, ya va a estar teniendo cada vez más peladas, se va cambiando más, pero el gato era mucho más grande, ya me había soltado más pelo, ¿no? Entonces, he echado más bolas de pelo que la gatita. Se llama Mia, y ha salido en cientos de vídeos, en cientos y cientos. Podéis, si queréis, buscar algún vídeo y ponerlo lo que os más guste, porque ha aparecido en directo, en tutoriales, también en noticias de aquí, en juegos gratis, en todo ha aparecido este querido gato, que lo echamos muchísimo menos, siempre lo voy a querer, lo voy a echar de menos todos los días. Nuestra querida gata, pues ahora se va a quedar a la pobre sola, no sé si vamos a adoptar en un futuro otro gato, vamos a verlo, vamos a pensarlo, vamos a ver en los próximos días, a ver si sufren mucho estrés, porque es que se ha criado junto ambos gatos, entonces, claro, nos da un poco de pena dejarla sola, sobre todo siendo tan joven, porque nosotros la acogimos en época de pandemia, en el 2020, en junio. ¿Vale? Nació un mes antes, con lo cual, nació en mayo, todavía le queda varios meses para que cumpla dos años, todavía es muy, muy, muy joven y se ha criado, pues, con él, ¿vale? Se ha criado con él. Al principio se ha llevado mal, ¿vale? Un periodo de adaptación, pero solamente tardó una semana. En una semana ya se llevaron bien, bien, bien jugando los dos y demás. De hecho, he traído algún vídeo, lo he puesto también en Twitter y demás, en TikTok, cuando yo subía más vídeos, y la verdad es que se han llevado siempre muy, muy, muy bien a partir de esa semana. La primera semana yo lo tuve que tener separado, pero bueno, salvo eso ya perfectamente los dos. Y hoy, pues, como estaba comentando, después de desayunar voy a la cocina, como viene siendo de todas, para recoger las cosas, y el gato estaba haciendo sus necesidades todas las mañanas, es puntual el tío, todas las mañanas, por la mañana o por las noches, ¿vale? Depende del día, si un día no lo hace por la noche, lo hace por la mañana o por la mañana o por las noches, ya depende de lo que coma. Hizo sus necesidades y de repente escucho un maullido que ya lo conozco. Yo no es un maullido normal, sino un maullido de ayuda, de pedir ayuda o de dar ayuda, porque este gato es muy, muy, muy inteligente. Porque yo cuando me llevo a la ducha dos minutos más, siempre el gato estaba conmigo en la ducha, ¿no? No duchándome, sino justamente al lado o en la misma puerta, esperándome. Si yo tardaba un poquito, dos minutos nomás, empezaba miau, 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 llamándome. Y si tardaba un minuto más, llamaba a mi pareja, ¿no? Que a lo mejor estaba en el salón o estaba en otra habitación. Miau, miau, desesperado, miau, miau, muy seguido, muy seguido de pie, algo inervioso. Para llamar porque a mí me podía pasar algo. O se creía que... Esto era siempre. Yo no me podía pegar ducha más de tres minutos porque se volvía loco. Se creía que a mí me pasaba algo. No me veía a mí, ¿vale? Porque a lo mejor se quedaba la puerta por fuera de la puerta. O en la ducha, como tengo cortina y no se ve, pues no me ve y demás. Y se ponía histérico por si me pasaba algo. Y cuando yo también he estado malo, ¿vale? Yo me perdí una etnia hace varios añitos y, claro, no me pude mover porque no me podía mover con los puntos. Y estuve en la cama, pues, al más de una semana. Comía todo... Me duchaba en toda la cama porque el tema de incorporarse me dolía bastante. Estuve en una semana y el gato siempre al lado. De hecho, dormía al lado y todo al lado. Y ahora os voy a poner una imagen que tiene dos días. Sí, dos días. Es la última foto que tengo de él, en la cual está conmigo al lado, como podéis ver. Prácticamente se quedaba en mi pecho o al lado, en el brazo. Y la otra gata, la gata mía, pues se quedaba más abajo en las piernas. Algunas veces estaban más juntos y otras veces más arriba, ¿vale? Ya depende del día. Y en ese caso, pues, se ponía justamente aquí en el pecho o en el brazo a dormir. Se podía quedar a dormir. Si yo me tumbaba media horita de siesta, un rato a la cama, siempre estaba. Hoy por la noche, también, ¿vale? Ahora no se ponía en los pies. Depende. Ya por la noche se podíamos poner más en un lado, ¿vale? Siempre se ponía en mi lado. Siempre en mi lado o en los pies. Siempre, siempre desde 2013, desde que era pequeñito, siempre ha hecho conmigo. Y la verdad es que esto, pues, es un shock que te da porque el gato empezó a maullar de una manera que, pidiendo ayuda, ha tumbado. Digo, yo creí que se estaba ahogando. Se había tragado algo, a lo mejor. Mi padre me dijo, métete los dedos. Y le metí los dedos y... Y miau, miau. Cada vez iba a menos, a menos. No, y se movía. Se veía que tenía pulso constante. Miau, miau, miau. Y iba apagándose. Digo, a lo mejor, se está asfixiando. No se asfixiaba nada. Pues, de seguida, con el transportín, me vi hasta en pijama, ¿vale? Me pongo los zapatos porque tenía que conducir. El día de casualidad, tengo un veterinario muy cerca. A andando, a un minuto andando, un minuto andando. Lo tengo súper cerca. Y el otro veterinario está a unos 5 o 6 minutos en coche. ¿Vale? Lo hice en 5 o 4 minutos. Y di la vuelta por ir lo más rápido posible y todo. Menos mal que era un domingo y no había tráfico. He tenido suerte y no ha habido tráfico. No he parado en ningún semáforo. La verdad es que, por lo menos, he tenido esa suerte. Llegar lo más rápido posible. Creo que llegar 4 o 5 minutos como máximo. Pero ese tiempo, yo lo metí en el transportín. Estaba ya un poco flojo. Estaba desmayado. Pero todavía se movía la barriga. Respiraba o tenía el corazón, ¿vale? Se movía. Digo, se ha quedado desmayado. Le ha pasado algo. Digo, un pequeño infarto o algo. Porque estaba perfectamente el gato de salud impecable. ¿Vale? Impecable. Pero en ese trayecto, en esos 4 o 5 minutos más de llegar allí. Si fuese a lo mejor un día normal. Me cojo un veterinario un minuto. ¿Vale? Y todavía quizás en ese minuto todavía estaba latiendo. Pero ya cuando llegué, no. Y he intentado reanimar y nada de nada de nada. Ya había fallecido y nada. No se puede hacer nada de nada. Y claro, miraron, analizaron. Y digo, está el gato del pelaje todo bien. Todos los dientes. Todo. No se ve de cara a una enfermedad. Dice lo más normal que sea un infarto que le ha dado fulminante. Como si fuese una muerte súbita. Y le ha podido dar o bien en el corazón. O en la cabeza. No sé. Porque eso habría que hacer muchas pruebas. Aceptar. Resonancia para ver. Pero ya es una tontería. Ya dedicar. Si ha venido aquí. Una tos. Si ha venido aquí. De aquí. Ya el pobre ya. Y para no hacerle más rajarlo. Y hacerle más pruebas. Ya que está el pobre ya fallecido. Lo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo. Una incineración. Y tenerlo en una urna especial. Y tenerlo aquí con nosotros. Con su foto. Con su nombre. Y también la fecha de 2013 a 2022. Nueve años. Tú habría o no habrías hecho nueve años. Porque nació en abril. Recuerden. Le queda un mes. Para nueve años. Pesaba unos cinco kilos y medio. Creo que era la última vez que lo pesé. Hace un par de meses. Tampoco pesaba mucho. Unos cinco kilos. Un gato adulto. Grande. No pesaba mucho. Cinco kilos y medio. Cinco cuatrocientos. Cinco trescientos. Cinco y algo. Solía pesar. Nunca ha pesado seis kilos. Siempre corría con su hermana. Como digo yo. Siempre la he nombrado su hermana. Porque es que se han criado juntos. Hombre. Ya este. Ya era grande. Cuando ella la traje. El otro ya era adulto. Pero se han llevado estos casi dos años. Pues juntos. Jugando. De hecho. Hoy mismo. Han estado jugando juntos los dos. Y anoche también. Hoy a las nueve de mañana. Cuando estaba desayunando. Estaban los dos jugando. Pim pam. Jugando entre uno y otro. Estuvo corriendo un poquito. Después se paró. Y ella. Más eléctrica. Saltando para acá. Pim pam pam. Saltando y demás. Y anoche lo mismo. Corriendo para acá. Comiendo. Bebiendo. Los dos. Y de repente. Pasa esto. Y claro. No te lo esperas. Te da un shock. Que yo me he criado. Desde pequeñito. Con él. Era pequeñito. Me refiero. A él era pequeñito. Hasta ahora. Y claro. Pues te queda un shock que no. Que no. Que no. De hecho. Todavía no he comido hoy. Y no sé. Estoy fatal. Y creo que lo tenía que poner aquí en este vídeo. Porque sí o sí lo tenía que poner este especial. Se lo merece. Un gato de 10. Bueno, educado. Siempre que lo llamaba. Venía. Comía. Pues prácticamente de todo. Salud bien. Estaba vacunado hace su tiempo. También operado. La última análisis que le hice. Fue hace dos años. Cuando lo arañaron y demás. Que coge un poquito de infección en la nariz. Por eso fue hace dos años. Y desde entonces para acá nada. Perfecto. Es que si tuviese algún tipo de problema. Yo lo llevaba a un veterinario. Que ya está registrado. Tiene su fiche. Todo. Y claro. Pues pasó lo que pasó. Y no te lo esperas. Sobre todo tan joven. Ocho años. Bueno. Vamos a tener ya nueve. Menos un mes. Nueve años. Que es joven. Es un gato todavía joven. De salud perfecta. Que no ha ido. Esmermando un poco el salud. Que decían. Mira. Pues puede tener esto. Y lo llevas para. Poder curarlo. Si tiene algo de corazón. O tenía el colesterol muy alto. No lo sé. En el caso. Comía. Pienso. Y pienso. Bueno. Que me cuesta. Las bolsitas. Además. De marca Frisky. Y con esto para operarse. Y normal. ¿Vale? Lo mezclaba. Para tener gustos distintos. Una semana compraba uno. Otra semana otro. Y me costaba. Pienso. De un kilo y pico. Cinco euros. Vamos. Que no es barato. Y era bueno. No iba a comprar. El especial. No sé qué. Que hay. Pienso. De diez euros. Que no merece la pena. ¿Vale? Y de hecho. Una vez se lo compré. El caro. Que me costó algo más de diez euros. Y no le gustó. Lo probé un poquito. Y ninguno. Ni ella ni él. Le gustó. ¿Vale? Nada. Lo probaron un poquito. Y lo dejaron. Y tuve que comprar. Al final este. Y el otro. Pues nada. Se lo di a los gatos. Si ve a un gato en la calle. Tengo ese paquete. Bueno. Ya tenía. Y se lo echaba. Y demás. Si veía un gato abandonado. Pues le echaba comida. Pero de momento. Comida. Comida. No le falta nunca. Bebida tampoco. Lo sube cacharro de agua. Todos los días. Y es una pena. Ahora no lo vais a poder ver. ¿Vale? Nunca más. Siempre de recuerdo. Va a estar la figurita. La urna dentro de poco. ¿Vale? Pero por aquí. Por los vídeos. Que han salido. Muchísimos vídeos. No lo vais a ver. Una pena. Se ha ido un grande. Un gato. Muy. Muy. De diez. Yo creo que no voy a tener un gato como él. Si es. Si lo comparamos. Un cariñoso. El gato es mucho más cariñoso. ¿Vale? Goku que la mía. El naranja que el blanco. Es mucho más cariñoso. Son un carácter distinto. Cada gato es distinto. Yo lo llamo. Yo llamaba a cualquiera de los dos. Y siempre venía él. Siempre venía él. Siempre. Siempre estaba en la ducha. Siempre que entraba a la casa. Él me saludaba al salir. Siempre estaba ahí. Con lo cual. Un gato. Como digo yo. Traía la pelotita. Le tiraba. Y me la traía. Es que no hay ningún tipo de cosa negativa de él. ¿Vale? Entonces. Una pena. Que se nos ha ido un grande. Así que chicos. Termina aquí el especial. Y estoy hoy. Fatal. 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 Si habéis visto algún vídeo anteriormente. Que aparece. Nuestro querido gato Goku. Ponerlo aquí abajo justamente. Por si queréis hacer un pequeño homenaje. Me ha gustado mucho. Que ha aparecido ese día el vídeo. Porque está. En cientos. En cientos de vídeos. En este canal. Sí, sí. Más de 200. Más de 300 vídeos. Ha aparecido. Nuestro querido gato. ¿Sí? No aparece todos los días. ¿Vale? Pero sí ha aparecido en muchísimos vídeos. Y aquí. El reconocimiento. De Goku. Que se llamaba Goku. Y naranja. ¿Vale? Así que chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Y nada. Que descanse en paz. Nuestro querido gato Goku. Se lo merece. Y ojalá. Queda así unos cuantos más años de vida. Porque era todavía joven. Muy joven todavía. Los gatos suelen durar de 15 a 20. Incluso más. Pero. Se ha muerto muy joven. Muy joven. Y bien de salud. Ha venido una muerte súbita. Y no se ha podido salvar. Una pena. Bueno chicos. Manitas arriba. Campanita. Campanita.